No te vuelvas dongo otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una puta cárcel, ¿lo recuerdas? Tú recuerda Yo ya me ayudo Hay que ser feliz con lo que se tiene Tú sé feliz Yo quiero lo que te mereces Pasa la pena el esfuerzo Ahora me la vivo recio Es lo que yo merezco Mi familia anda atento Y nada me han regalado Todo me ha costado Dice Oye Todo me ha costado a base de esfuerzo La he perdiado, he sido bien es yo Gracias a eso estoy donde estoy He tenido baja, nada me cambió Navegando firme para donde voy Si monsoy de guerra no aborto misión Siguiendo consejos que me dio el viejón Siempre lo recuerdo en donde ande yo Siguiendo firmes con la familia No bajo banderas avenando pilas Estuve encerrado Eso es lo que aguita pero ya no hay normas Ahora lo que pidan Me la vivo tranquilón Así la vivo yo Mi sanjuda siempre me da bendición Su pelita es al millón Nunca me abandonó También otro santo Santiago apostol Estuvieron bien firmes en este proceso Hago sumención por agradecimiento Que estamos bateando También coronando Yo soy el Santiago pilas albergazo Aquí la pena el esfuerzo Ahora me la vivo recio Rejo lo que yo merezco De mi familia anda atento Y nada me han regalado Todo me ha gustado Si estuvo gacho pa' llegar aquí Debes ser fallida si no me rendí Mi familia a mi me motivó machín Todo valió la pena No voy a mentir Desde que ando acá No se que sufrir Haciendo billetes puro Benjamín Puro pa' de la siembra Aquí andamos al mil El verde papelito me motiva a mi Saludos a mi padre Hasta allá está el cielo Vieran que te extraño mi querido Viejos hoy estoy consciente Que al rato nos demos Con las enseñanzas también los recuerdos Haciendo filas Los que están bien firmes Los que en mi creyeron Los que me apoyaron Un abrazo fuerte Pero pa' mi madre Sabe que la amo Bendiciones siempre Gracias a las bajas Y a lo vivido Enseñado a tener un buen colmillo Aquí andamos pendientes No le paramos Yo soy el Santiago Y en Florida el Vergas En Florida rifándonos Y hay que dar raza Para el Santiago la versión uno Y un saludo de parte de él Para su hermano Tony Para su compa Chilacas Para los hijos Liam Paulito Y para su esposa Paola También para su señora madre Y un saludo Desde la tierra hasta el cielo Para su señor padre Y para su suegra Y para su suegra Oye Y hay que dar raza Para el Santiago la versión uno Es el cartel El cartel musical Se afirma Se afirma Hoy no más Hoy no más Pa' yo le tomo el esfuerzo Ahora me lo vuelvo a un beso Es el que yo merezco Es mi familia me siento Y no me han regalado Yo no me ha costado Yo no me han regalado 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 Gracias por ver el video